La falsa muerte de Juan Gabriel, el divo de Juárez, trae como consecuencia serias repercusiones, por ejemplo, el que se haya cancelado la realización de la segunda temporada de la serie que habla de su vida. La información se da en distintos portales de noticias. En medio de la información falsa en torno a que el cantautor de Abrázame muy fuerte y querida no había muerto, se anuncia la cancelación de su serie biográfica. Hasta que te conocí, la serie biográfica de Juan Gabriel, misma que alcanzó a estrenar poco antes de su muerte, no tendrá segunda temporada. En 2016, antes del deseo del cantante, ya se había confirmado al equipo de la producción la segunda entrega de la serie, pero el proyecto se paró debido a que los ahora dueños de los derechos no han llegado a un acuerdo. En este sentido, Leonardo Aranguibel, director de producción de Disney Media Distribution, declaró que Juan Gabriel se mostró satisfecho con el proyecto y tenía ganas de continuar con él, aunque tras su muerte, el guión de la segunda temporada quedó detenido por los malentendidos de los herederos. Yo siempre digo que lo que buscamos es honrar los deseos de don Alberto Aguilera, quien deseaba hacer esta segunda parte con nosotros, dijo el productor. Él deseaba hacerla con nosotros porque le gustó y le conmovió nuestro trabajo, lo cual nos honra a todos los del equipo de Disney y BTF, nosotros solo deseamos cumplir sus deseos. Aranguibel señala que en la última entrevista que Juan Gabriel les concedió, les hizo saber que estaba interesado en ver realizada una segunda parte. Espera que se llegue a un acuerdo para concretarse, espera que pronto pueda llegar a un acuerdo para continuar con el proyecto, el cual tuvo gran aceptación por parte de la audiencia. Joaquín Muñoz, quien fue amigo representante de Juan Gabriel, se ha dedicado en las últimas semanas a decir categóricamente que el cantante vive y reaparecerá a mediados de diciembre. En esta nota. Gracias por ver el video.